Llego a lo que no esperaba Porque tenerte que decir que no te vayas Porque si tú te vas mi nena, pues que le voy a hacer Porque tenerte que decir que no te vayas Si tú te vas mi nena, pues que te vaya bien Y es que es un error, cuando te quiero detener Hoy no me sabes querer Vete ya, mi corazón no se arrepentirá Si no me quieres, mucho menos me amarás La vida duele, pero al final lo verás Que era cierto lo que te decía Y para amar no valías Y mi amor no merecías Tengo motivos para estar solo con mi soledad Es aburrido, pero en tu ausencia Otra puede ocupar tu lugar Mi corazón no se arrepentirá Si no me quieres, mucho menos me amarás La vida duele, pero al final lo verás Que era cierto lo que te decía Mi corazón no se arrepentirá Si no me quieres, mucho menos me amarás La vida duele, pero al final lo verás Que era cierto lo que te decía Y para amar no valías Y mi amor no merecías ¿Por qué tenerte que decir que no te vayas? ¿Por qué? Si tú te vas, mi nena ¿Por qué le voy a hacer? Siento rabia de tenerte Al sentir que no me quieres Siento que caería en un abismo Me estaría hundiendo yo mismo ¿Por qué tenerte que decir que no te vayas? Porque no es lo mismo Si tú te vas, mi nena ¿Por qué le voy a hacer? Sube la manito que te quiero ver Ay, si tú te vas, mi nena ¿Por qué le voy a hacer? Ay, si tú te vas, mi nena ¿Por qué le voy a hacer? Si tú te vas, mi nena ¿Por qué le voy a hacer? No te digo que te quedes ni que te vayas Si tú conmigo, mami, no das la talla Déjate de cuento con tu maraña Así que coge el trillo que yo sé que tú me ganas Oye, si tú no me pidas No te lo voy a dar El huevo en un cantela se puede quemar Y por eso me quemaste Tú lo tienes que hacer Que tú con los hombres no somos igual No somos igual Tú lo sabes No somos igual No somos igual Ay, qué va No somos igual Manos para arriba, Cuba No somos igual No somos igual No somos igual Ya 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 tú te vas Yo me quedo solo Con mi soledad Tengo motivos para estar solo Con mi soledad Es aburrido pero entonces ya Otra puede ocupar tu lugar Ya Ya tú te vas Yo me quedo solo Con mi soledad Y en el amor Tú no la quieras detener Cuando no sabes querer Déjala, déjala Déjala que déjala Ya Ya tú te vas Que eso no da na' Yo me quedo solo Con mi soledad La soledad Es mala consejera Canta conmigo Y olvida Las penas Las penas Tíralas por un lado Yo me quedo solo Solito Con mi soledad